Más grave sonido campeón Hoy estamos en directo con mi nombre Big John Y esto solo está empezando Lápiz Consciente Todo el saludo para la República Dominicana Desde Más Graves Madrid Centro Yo Sonido campeón Por ley GIA 2011 J mayúscula En el instrumental Madrid Centro Más Graves Sonidos Más Graves Más Graves Más Graves Lo que mola Lápiz Consciente Que se sienta Si tú estás lejos Llegas 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 Más Graves Gracias.